¿Sabes qué es Horus? Horus es la plataforma de analítica más sencilla e intuitiva del mercado, ideal para seguimiento del uso de los dispositivos prestados por el colegio o universidad a los estudiantes, docentes y administrativos que trabajan desde casa. Funciona para Business Intelligence, geolocalización, administración remota de las máquinas. Ahora valor agregado con cualquier máquina Lenovo, orientada a sector educación privado y público. Funciona con Windows 10. Pregunta a tu asesor comercial de Lenovo.